La guapa conductora, Galilea Montijo, reveló en la sección, a corazón abierto, que Mauricio Mancera sería el motivo por el cual abandonaría el programa hoy. Muchas veces se mencionó que Galilea le hacía el, Fuchi, a Mauricio, esto cuando llegó al programa, sin embargo, todo es diferente, pues llevan una buena relación, tanto es así que si Mancera se va, Montijo también. Eres un ser que amamos, y lo sabes. Y si tú te vas de aquí yo me voy contigo. ¿Qué pasó? Si sufrimos nos quedamos mejor todos.